Bueno, estoy en Nelson. Voy hacia el oeste de la costa sur de Nueva Zelanda. Quería salir en la cámara, colega. Entonces, lo que os decía, estoy en Nelson. De nuevo. Entonces, este es el pueblo en el que se forjó el anillo único. El anillo de Lord of the Rings, el Señor de los Ángeles. Bueno, es de la película, evidentemente. Pero este es el pueblo. Aquí o así se hinto. Making off. Bueno, voy a sacar la fotito a esta y continuaré con la bicicleta en el carril de bicicletas que hay en la ciudad. Tan perfecta. Chao. Gracias. 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 Gracias.